Opción Kika Nazaret, Superliga, Hansen, declaraciones y mucho más. Vamos. Empezamos y es que hay más información porque informa el diario Record de Portugal lo siguiente, que la jugadora Francisca Nazaret, más conocida como Kika, tanto el Chelsea como el Barça Famaní, quieren justamente su fichaje y añaden que a la delantera del Benfica aún le queda un año solamente de contrato hasta 2025, pero Sonia Bonpastor quiere llevársela al Chelsea. Recordemos que actualmente está entrenando al Olympique de Lyon y en caso del FC Barcelona, sus actuaciones en Champions han aumentado ese interés, lo cual me parece totalmente entendible. Creo que tanto en la ida como en la vuelta, en fase de grupos, hizo buenos partidos en verdad. Y aparte, se nota esa admiración y que tiene como una de sus referentes a Itana Aboumati. E incluso se les vio conversar bastante una vez finalizado el partido, pero claro, ese no tiene por qué ser el motivo de un refuerzo en caso de que la noticia sea cierta. Pero yo, a ver, lo he comentado en otros vídeos y vuelvo a enlazar aquella información que dijo Mariaticas hace no mucho tiempo, que en caso de que se fuera Mariona, podría haber un fichaje más adicional al de Eva Payor. Yo me imagino que obviamente no sería como un rol de titular, sino más, digamos, como un recambio, como una especie de revulsiva. Y me parece curioso que hayan empezado a sonar nombres como, por ejemplo, el de Stina Blastinius y ahora mismo el de Kika Nazareth. Entonces, a partir de ahí, ¿esta información puede ser cierta? Como no, veremos qué va pasando o si es que tiene más eco a nivel de periodistas, por ejemplo, de Barcelona o puede ser también otro caso, de aquellos donde usan el nombre del club para aumentar una posible oferta de renovación, en caso del Benfica o el Chelsea, que también está como una opción sobre la mesa para que pueda pagar más en este caso. Así que yo insisto, siempre cada información hay que cogerla con pinzas. Pero igual, me parece interesante como refuerzo, creo que podría encajar bien dentro del equipo, teniendo en cuenta también qué tipo de roles podría cubrir Ari Arias, porque yo creo que es una de las jugadoras que tiene que subir al primer equipo. Entonces, una vez dicho esto, habrá que ver cuál es el desenlace en clave de refuerzos y si es que va a haber una incorporación más en ataque. Ya que he mencionado a Sonia Bonpastor, hay una información adicional de la BBC, donde comenta que el anuncio oficial como entrenadora del Chelsea va a ser después de la final de Champions del 25 de mayo contra el Barça Famaní, que ojalá pueda terminar con nuestra tercera Champions y luego veremos qué tal le va entrenando al Chelsea. Cronograma de mañana. Lo informa Sergi Zoulet que mañana se van a retomar los entrenamientos del Barça Famaní y seguirán sin descanso hasta viajar el viernes a Bilbao, donde por la tarde van a realizar un entrenamiento ya en el estadio de San Amés. Es que cada vez que lo recuerdo me entran los nervios, no puedo. Pero bueno, Ike Giraldes con dos jugadoras más van a dar una rueda de prensa previa a la final. Así que veremos cuáles son las declaraciones. Me parece bien que mantengan los entrenamientos y esta dinámica todos los días y cuando llegue el momento vamos a repasar todo lo que hayan comentado tanto Jona como las jugadoras seleccionadas a modo de previa también. Ayer comenté sobre estas quejas que habían contra el Barça Famaní por la última victoria y título de la Copa de la Reina. Prácticamente poco más y exigían que bajemos el nivel para equipararnos a los demás equipos cuando el Barça Famaní es justamente el ejemplo a seguir respecto a apuesta deportiva. Y hay un artículo de Maika Jiménez en relevo que habla sobre una Superliga Femenina que me parece interesante pero diría más que por un lado negativo. ¿Por qué? Porque como parte de la lectura hay esto. La Superliga Femenina a debate es una solución a la superioridad del Barça. ¿Cómo que? Solución. O sea, la solución tiene que ser que los demás equipos apuesten también. Obviamente todo bajo sus términos económicos pero también ahí depende de la Liga F misma y de la ref. O sea, si son cosas que no van de la mano difícilmente va a haber un crecimiento. Varios periodistas y agentes reflexionan sobre esta idea ante el dominio aplastante del equipo blaugrana en el fútbol español. Es que esto me parece absurdo. O sea, yo estaría de acuerdo con una Superliga Femenina, ¿por qué no? Pero claro, obviamente cuadrando bien el tema de los calendarios porque todo está muy mal organizado lamentablemente. Pero el motivo es lo preocupante. O sea, si fuera como una especie de apuesta adicional al fútbol femenino, bienvenido sea. Pero que sea para, como mencionan aquí, solucionar o neutralizar aquella superioridad del Barça que me parece lamentablemente antes de cualquier Superliga o algo por el estilo, creo que la solución pasa por mejorar las competiciones domésticas y la apuesta por el fútbol femenino. A partir de ahí, el nivel de competitividad empezará a mejorar. Cambiemos de frente y vamos con la sección de datos y declaraciones. Primero con Caroline Graham Hansen, donde Marc Andrés y Sanz comentaba este dato que me parece más que interesante e importante también. Y dice que con el gol que anotó ha desempatado a Lique Martes y ya es la segunda jugadora extranjera con más goles en el Barça da Famaní por detrás de los 117, ojo, de Oshuala. Son una brutalidad. Y que Hansen lleva 74. Así que veremos si es que la llega a superar. Y si no, aún así. Esto tiene muchísimo mérito y ya es historia del FC Barcelona. Ahora vamos con las declaraciones donde Sandra Paños comentaba en el postpartido en zona mixta lo siguiente. Lo de hoy es un entreno para lo que nos viene la semana que viene. Será muy complicado y vaya que sí, pero bien. O sea, qué mejor manera de llegar a este partido con un título bajo los brazos y con estas buenas sensaciones. Así que, de acuerdo. Lo que hace este equipo no puede convertirse en algo rutinario. Hay que ponerlo en valor. Es que es tal cual. Aquella frase de normalizar lo extraordinario. Pero es que todo lo que vienen consiguiendo tiene un esfuerzo detrás. Y sí, como bien dice, hay que valorarlo bastante. Onavange dijo esto. Creo que merecíamos esta copa. Sí. Hemos disfrutado y hemos hecho que la gente disfrutesque. Ese complemento entre equipo y afición es increíble. Es sueño tras sueño. Pensando en la final de la Champions, lo daremos todo. Somos un gran equipo. Máxima confianza en las jugadoras, en Giralde, en el staff y recalco. Confío plenamente en que se van a dejar todo y pase lo que pase, máximo apoyo. Salma para Vuelo. El sábado tenemos la mayor de las finales. Hoy nos sirve, o sea, hoy cuando pasó la Copa de la Reina, para mejorar sensaciones. Definitivamente. Como dije, todo suma. Es clave llegar de esta manera a la final por el resultado, por el juego, porque también significa un título. Y la contundencia con lo que hemos ganado. Así que me gusta también de estas declaraciones comentadas, que todas van en la misma línea. Saben muy bien lo que quieren. Tienen claro el objetivo, que es ganar esta Champions. Y ojalá que se pueda conseguir ese objetivo de la tercera y también de ese póker. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no se olviden de dejar su like, también de suscribirse. Dejar acá abajo sus comentarios para saber cuáles son sus impresiones y sus opiniones. Aquí leo y también respondo. Y recordar también que si quieren apoyar al canal de otra manera, lo pueden hacer aquí abajo en el botón de unirme para volverse miembros. Ya nos vemos en el siguiente. Teo. Teo.